Las últimas semanas no han sido fáciles para Bertín Osborne. El cantante tiene COVID persistente desde que se contagió a principios de enero, y son varias las secuelas físicas que le han obligado a bajar el ritmo. Y aunque los médicos le han recomendado tranquilidad, el presentador no ha dudado en trasladarse de Sevilla a Córdoba para superar este bache, sometiéndose a un tratamiento con medicación intravenosa para aumentar su sistema inmune, aunque como ahora nos cuenta su hija mayor, Alejandra Osborne, se encuentra mucho mejor. Ha estado regular y ahora está fenomenal, le han dado un tratamiento de vitaminas y de no sé qué cosas, para la flora intestinal también por los antibióticos que se ha tomado durante tanto tiempo, y se encuentra mucho mejor. No es el único asunto por el que Bertín se ha convertido en noticia en los últimos días, ya que su entorno ha asegurado que ha cambiado de opinión respecto al hijo de Gabriela Guillén, y si tras someterse a las pruebas de ADN se demuestra que el niño suyo estaría dispuesto a tener relación con él. Una información que sin embargo contradice a otra que apunta que el cantante de Rancheras habría recibido el burofax de la modelo por la demanda de paternidad y ni siquiera habría contestado. Muy discreta, Alejandra ha evitado confirmar ni desmentir ninguna de estas noticias. Aunque reconociendo que no sabe si el bebé se parece a su padre porque no le conoce.